Transformar el dolor en acción. Ese fue el pedido del presidente estadounidense Joe Biden luego de que un adolescente matara a tiros a 18 niños en una escuela primaria de Texas. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto ocurra? ¿Dónde, por el amor de Dios, están nuestras agallas para tener el coraje de plantar cara a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción para cada padre, para cada ciudadano de este país. Tenemos que dejarlo claro a todos los funcionarios electos de este país, es hora de actuar. Biden, que fue informado de la tragedia en el avión de regreso de una gira diplomática por Asia, dijo estar descorazonado y cansado. El mandatario arremetió contra la oposición republicana, que bloquea todos sus intentos de aprobar en el Congreso medidas como la verificación obligatoria de antecedentes penales y psiquiátricos para los compradores de armas. Los conservadores se niegan hasta ahora a restablecer la prohibición de comercializar rifles de asalto a civiles, como la que existió en Estados Unidos entre 1994 y 2004 para algunas armas semiautomáticas.